Este es un avance informativo de lo que abordaremos esta tarde en la transmisión de Claro y Directo en vivo, en punto de las 2.30 de la tarde a través de Facebook Live y de YouTube. Por si algo le hiciera falta al complejo escenario económico de nuestro país, ayer dos calificadoras le dieron a México una calificación con perspectiva negativa. Vamos por partes. Primero, la calificadora Fitch and Ratings ha degradado la calificación financiera de México, la calificación soberana crediticia de México, de triple B más a triple B. ¿Qué significa eso? Bueno, en términos muy concretos y muy sencillos de entender, la calificadora está diciendo, le está mandando un mensaje a los inversionistas en todo el mundo y les está diciendo que México podría no tener capacidad financiera para cumplir sus compromisos de pago de deuda en los próximos años. La razón para Fitch and Ratings, entre otras cosas, es que Petróleos Mexicanos está gastando más de lo que tendría que gastar, por un lado. Y por otro lado, México, en su conjunto, enfrenta serios retos en materia de política económica internacional. Y un ejemplo, solamente hay que ver esta guerra comercial que está prácticamente a la puerta de nuestra frontera con los Estados Unidos. El próximo lunes podríamos estar técnicamente en guerra comercial con los Estados Unidos, si se mantienen la decisión de imponer 5% de aranceles. Entonces, México, en una reciprocidad, tendría que responder con imponer aranceles también a productos que vienen de Estados Unidos hacia México y entonces iniciar una guerra económica. Por esa razón, o por esas razones, Fitch and Ratings le ha dado una baja en la calificación de la perspectiva económica para nuestro país. Ayer también por la tarde, Moody's, otra calificadora, ha puesto la perspectiva de México de positiva a negativa. Y esto va en el mismo sentido. Es una segunda calificadora quien no ve buenos números en lo que está pasando en términos macroeconómicos en México. Esta mañana, el presidente López Obrador, cuestionado al respecto, pues volvió a expresar, digamos, algo así como yo tengo mis propios datos. El presidente López Obrador en la mañana ha dicho que, con todo respeto, las calificadoras usan un sistema de calificación parejo para todas las economías y no toma en cuenta aspectos que para él son muy importantes, como el combate a la corrupción y el cambio del paradigma del manejo económico. Como si ese tema fuera efectivamente algo que las calificadoras les interesara calificar. Las calificadoras no se dedican a eso. Las calificadoras no ven estos temas como prioritarios para hacer su trabajo. Las calificadoras tienen sus reglas, tienen su visión. Y nos guste o no, la economía de nuestro país funciona con esas reglas. Así que, en esta semana, en solo esta semana, la situación financiera de México se ha complicado a niveles que no veíamos desde 1999, más o menos. De ese tamaño ha sido la complicación. Todavía no se sienten los efectos. Ayer mismo Moody's dijo que será en los próximos 18 meses, año y medio, cuando se verán y se sentirán en la economía de México realmente los efectos de estos impactos de las bajas de calificaciones y de los conflictos económicos y comerciales de nuestro país. Vaya asunto. El tema, sin duda, como si algo le hiciera falta a la agenda política nacional, es que la economía, la macroeconomía de México, atraviesa por un serio problema. Pero a las 2.30 de la tarde, lo analizamos juntos en la transmisión en vivo.